¿Qué ha decidido establecer cláusulas sociales en todos los ayuntamientos en los que gobierna? Por los cuales todos los contratos de obra pública que se realicen desde los mismos tendrán que estar sujetos a las mismas. Estas cláusulas sociales tendrán fundamentalmente el objetivo de proteger los derechos de la clase trabajadora, de los trabajadores y trabajadoras de Guibuzcoa en cualquier modalidad contractual en la que tome parte el ayuntamiento. Es decir, a partir de este momento todas las empresas que realizan algún tipo de contratación por el ayuntamiento tendrán que incluir estas cláusulas sociales en las condiciones de trabajo asociadas al mismo. Y esto también valdrá para las empresas que puedan ser subcontratadas por el mismo. Con esta medida pretendemos, como decía, de alguna manera salvaguardar los derechos laborales de la clase trabajadora y guibuzcoana conquistadas después de largas décadas de ducha. Y de alguna manera también cortocircuitar la reforma laboral de Rajoy en lo que respecta al Rialde. Y con esta medida pensamos también que favorecemos la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de la Rialde a la hora de aumentar las posibilidades de que sean contratadas por los ayuntamientos guibuzcoanos. Junto a esta medida no hay que perder de vista la actitud de la patronal guibuzcoana de Adegui en las últimas semanas. Pensamos que con sus últimas declaraciones y pasos prácticos está situándose frente a frente a la mayoría de los guibuzcoanos. No solo porque sigue haciendo una política autista y desoyendo lo que ha sido la declaración de Juntas Generales en fechas recientes que por mayoría aprobó rechazar la reforma de Rajoy y hacer un emplazamiento a la patronal para que mantuviese los convenios, sino porque está haciendo esfuerzos ímprobos por valerse de las reformas que vienen de Madrid, del gobierno del PP, para precarizar el empleo y para socavar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Frente a esta actitud de Adegui constatamos con alegría y con esperanza que una buena parte de los pequeños y medianos empresarios guibuzcoa están desoyendo las directrices de la patronal, se están desapegando de forma clara de las directrices y de la línea política y empresarial dirigida por el señor Guibelalde y están rehusando a aplicar la reforma laboral de Rajoy en sus empresas. Por lo tanto, con esta rueda de prensa, además de anunciar la incorporación de las cláusulas sociales a todas las obras públicas firmadas por los ayuntamientos en Guipuzco de H. Bildu, queremos reafirmar nuestro compromiso con la clase trabajadora guipuzcoana en estos tiempos de crisis en los que tan importante como es preservar el empleo existente, lo es preservar sus garantías, sus derechos y su calidad. Gracias. 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 Gracias.